Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El equipo de la popular serie de televisión KZLC Cacerveti, protagonizada por Dogugan Gungoris La Turcoglu, asistió al 74º Festival de Cine de Cannes para celebrar su gran éxito en el extranjero. Sin embargo, deslumbraron no solo por su profesionalismo sino también por su elegancia. El equipo, brillando como estrellas en la alfombra roja, posó para las cámaras con su ropa moderna y llamativa. Sin embargo, la noche no se limitó solo a la elegancia. Dogugan Gungor, que estuvo en una relación con Sla Turcoglu durante un tiempo, y luego saltó a la palestra con su separación, pronunció palabras elogiosas sobre su exnovia durante toda la noche. Con este comportamiento logró sorprender no solo al mundo de la revista sino también a sus fans. Las palabras elogiosas de Dogugan Gungor Aslan Turcoglu también tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales. El hecho de que el dúo, que tuvo acusaciones sobre sus escenas en la serie después de su separación, ahora se unieran y pasarán tiempo sincero juntos hizo muy felices a sus fans. Mientras Tla Turcoglu brillaba con su sonrisa durante toda la noche, agradeció modestamente las palabras de su exnovia. Continuando trabajando juntos con éxito, el dúo también llamó la atención por su apoyo mutuo durante toda la noche. Parece que estos looks exitosos y elegantes del equipo de Kisiljik Serveti en el Festival de Cine de Cannes darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Estas actitudes positivas de los ex-amantes demostraron una vez más lo importantes que son tanto la cooperación como las relaciones personales. Los ex-amantes Dogugan Gungor Aslan Turcoglu tuvieron un encuentro sorpresa antes del 74º Festival de Cine de Cannes. La pareja, que se reunió en una cena especial organizada por la famosa actriz Ebrima Lansya, hizo las paces tras su larga separación. Este encuentro secreto causó un gran revuelo en el mundo de las revistas, y dio lugar a muchas especulaciones sobre el futuro de la pareja. Dogugan Gungor Aslan Turcoglu, quienes se unieron a la organización de Ebrima Lansya, dejaron de lado todos los desacuerdos que tuvieron en el pasado y conversaron sinceramente. Según sus allegados, el objetivo de Ebrima Lansya al organizar este encuentro era asegurar su reconciliación tanto en el plano empresarial como personal, y demostrar que ambos podían cooperar en sus proyectos futuros. Durante la cena, la reunión tuvo lugar en un ambiente cálido y, con la gentil guía de Ebrima Lansya, el hiero entre Dogugan Gungor Aslan Turcoglu se derritó. Decidieron dejar atrás las dificultades y desacuerdos que habían vivido en el pasado, y seguir adelante con esperanza en el futuro. Ebrima Lansya dijo en su declaración, el hecho de que Dogugan y Sla se unan, y hagan las paces es un paso importante tanto en el mundo de los negocios como en sus vidas personales. Ambos tienen grandes talentos y trabajar juntos puede hacer una gran contribución a la industria. Esta reunión anunció un nuevo comienzo, dijo. El dúo, que tuvo momentos íntimos a lo largo de la noche, afirmó que evaluaron la posibilidad de trabajar juntos en futuros proyectos. Según los rumores, están considerando asociarse en una serie de proyectos en los próximos meses. Esta reconciliación entre Dogugan Gungor y Sla Turcoglu generó gran curiosidad en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo se reuniera, y abriera una nueva página hizo muy felices a sus fans. Lo que nos espera en los próximos días ya se espera con gran ilusión. Lo ocurrido entre el equipo de Kisiljik Servetí en el Festival de Cine de Cannes generó nuevas especulaciones en el mundo de las revistas. Se vio que el hielo entre los ex-amantes Dogugan Gungor y Sla Turcoglu, que estaban en la agenda con su separación en el pasado, se derritió durante su encuentro en Cannes. Este encuentro se llevó a cabo junto con los demás actores y miembros del equipo de la serie. Las acusaciones hechas por Faisa Sivelek, quien interpreta al personaje de Nilay en la serie, y las últimas entrevistas con Dogugan Gungor indicaron que la relación entre ambos había entrado en una nueva fase. Sin embargo, lo ocurrido en Cannes dejó clara esta situación. Dogugan Gungor elogió a Sla Turcoglu en el Festival de Cine de Cannes, y la armonía entre ellos no pasó desapercibida. Esto generó nuevas especulaciones sobre los proyectos futuros del dúo. En particular, los fanáticos que se centraron en la relación entre los personajes de la serie tomaron en consideración las palabras de elogio de Dogugan Gungor hacia Sla Turcoglu. Esta situación reforzó los rumores de que puede haber cambios en el guión de la serie en los próximos días y que el dúo se reunirá. El resurgimiento de la relación entre Dogugan Gungor y Sla Turcoglu emocionó a los fanáticos de la serie. En particular, el dúo se reunió nuevamente, interpretó escenas de besos e hizo cambios en el guión, lo que aumentó las expectativas. Parece que lo ocurrido en el Festival de Cine de Cannes dará mucho que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se espera que la remodelación de la relación entre Dogugan Gungor y Sla Turcoglu aumente el interés en la serie, y sea recibida con entusiasmo por sus fans. Lo que nos espera en los próximos días se espera con impaciencia. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.